Tus párpados están haciéndose pesados. Te está dando mucho sueño. Ya no eres un gato. Eres un pan de manteca. ¿Qué haces? Me espantaste. Ponte una campana. ¿Qué está pasando aquí? Estaba enseñándole a mi amigo suertudo a leer el reloj. Enséñale a Willy cómo. Lo estabas hipnotizando. Ah, está bien. Me sorprendiste. Quiero ayudar a suertudo a dejar el hábito del cigarro. Está bien.